En Camino hacia la Verdad, abordaremos el tema confuso de los semitas y judíos. ¿Significan lo mismo? ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? Sabemos que hay confusión al respecto, por ello aquí trataremos de abordar el tema de un modo sencillo para que sea comprensible para todos y así aprendamos más sobre esos pueblos del Medio Oriente. Te pedimos de favor, nos des un like, te suscribas al canal y nos escribas algún comentario. De esa forma nos ayudas y podremos seguir realizando investigaciones como esta. Tanto la Real Academia de la Lengua, como todos aquellos que estudian y definen el término semitas, parecen estar de acuerdo. Descendiente de Sem, o sea, primogénito de Noé, del grupo de pueblos establecidos en la Antigüedad en el Próximo Oriente, de lengua y cultura y religión nacidas de un tronco común, árabes, hebreos y otros. El término semita se refiere a aquellas personas cuya lengua materna es una lengua semita. El término se empleó originalmente en el ámbito lingüístico, para referirse a una gran familia de lenguas originarias del Próximo y Medio Oriente y que actualmente se conocen como lenguas semíticas. El término semita hace referencia a los pueblos citados en la Biblia, descendientes de Sem, primogénito de Noé. En el libro del Génesis, que es el primero de la Biblia, se encuentra la narración del diluvio universal y en ella está la tabla de naciones, donde se hace referencia a la genealogía de los semitas. Los antiguos pueblos de habla semítica incluyen a los habitantes de Aram, Asiria, Babilonia, Siria, Canaán, incluidos los hebreos, y Fenicia. Antiguamente eran pueblos nómadas pastorales, patriarcales, y en su comunidad era aceptable la poligamia. La cultura de los semitas es considerada una de las más antiguas y la que más influencia ha tenido en la cultura occidental. En lingüística y etnología, el término semita se usa para referirse a una familia lingüística de origen predominantemente medio oriental, ahora llamada lenguas semíticas. Esta familia lingüística incluye las formas antiguas y modernas del acadio, el amarico, el árabe, el arameo, fenicio, el jez, el hebreo, el maltés, el jehen y el tigriña. Entonces tenemos que el significado reconocido semita, se refiere a pueblos pertenecientes a una familia lingüística que formaban parte de un determinado territorio en el que se hablaban lenguas semíticas, cada uno con su cultura y tradiciones. En ningún caso semita es una raza o religión, ni se corresponde con patria o territorio soberano. Por lo tanto, la generalización del término antisemita, entendido como odio a los judíos, generalizada a partir del siglo XIX, no tiene argumentos etimológicos, antropológicos ni etnológicos que lo hagan verás. Antisemita tendría que ser todo aquel que ejerciera ataque contra cualquiera de los pueblos portadores de lenguas semíticas, sin ningún tipo de excepción. La ofensa tendría que tener entonces su base en un agravio contra la tradición lingüística. Aclarado este punto, pasemos a hablar sobre los hebreos, judíos, israelitas e israelíes. Pero, ¿qué es esto? ¡Calma! ¡No nos hagamos un río! Los hebreos son un antiguo pueblo semita del levante mediterráneo cercano, oriente, establecidos en el año 616 a.C. Conocidos también como pueblo judío, la tradicional fuente de referencia para los hebreos es la Biblia, cuyo contenido también se encuentra en las escrituras hebreas de la Torah. Según estas fuentes, los hebreos constituyen el grupo monoteísta inicial que es descendiente de los patriarcas post-nirubianos Abraham, Isaac y Jacob. El término hebreo puede tener distintas definiciones, las cuales van a depender de la orientación, ya que, por ejemplo, hebreo es la lengua bíblica que se recuperó como lengua oficial de Israel. Y comenzó a usarse a principios del siglo XX y hoy es el idioma oficial del Estado de Israel. Según la Biblia y las tradiciones hebraicas, orales y escritas, los hebreos fueron originales de Mesopotamia. Eran nómadas, vivían en tiendas, poseían rebaños de tablas o vejas, utilizando asnos, mulas y camellos como portadores. Siguiendo a Abraham, los hebreos emigraron hacia Canaán, la tierra prometida por Dios, a los descendientes del primer patriarca. Varias tablillas descubiertas en el mar, certifican frecuentes migraciones a través del creciente ferro. Abraham es considerado el primer hebreo por dejar su caldea natal y haber atravesado el otro lado del río, Éfrates. El patriarca y los suyos se asientan en Canaán, en Shikém, actual Nablus, Bersabé o Hebrón. Poco a poco se mezclan con los pobladores locales y se convierten en agricultores hereditarios. El pueblo de Israel era vecino de otros, como los Edomitas, Moabitas, Amonitas e Ismaelitas. El rasgo distintivo de los hebreos fue su convicción en la existencia de un único Dios, Shabé o Jehová. Según los textos del Tanaj, el pueblo de Israel es elegido por Dios para la revelación de principios fundamentales, tales como los diez mandamientos contenidos en el Torah. Y es con el primer patriarca del pueblo, creo, que Dios establece su alianza o pacto, también conocido como Convenio Abraham. En la Biblia, Israel es el nombre nacional de los hebreos. Inicialmente, y en su condición tribal, los hebreos no poseían un nombre que los distinguiese históricamente como grupo. El cambio del nombre del tercer patriarca, quien de Jacob pasa a llamarse Israel, Génesis 32, 24 y 32, 28. Es reflejo del hecho histórico conocido como unión de las tribus hebreas iniciales y de su triunfo sobre los cananeos. O dicho de otro modo, hebreos eran, antes de la conquista de la tierra de Canaán, a israelitas se les llamará a partir de dicho acontecimiento, el cual fue en el siglo VI a.C. Entonces, tenemos que literalmente hebreo, significa el que viene del otro lado, haciendo referencia a Abraham, padre de las tres religiones del libro judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraham venía desde Canaán, escotamia, y a todos sus descendientes se les fue llamando hebreos. Hebreo es hoy, además sinónimo de israelita y julio. Por otra parte, israelita es el nombre que reciben los habitantes del antiguo Israel. Según la tradición, es todo miembro de las doce tribus de Israel, descendiente de algunos de los doce hijos del patriarca bíblico Jacob, nieto de Abraham, quien fue renombrado por Dios como Israel en el libro del Génesis. Descendiente también de las diez tribus perdidas en el reino del norte, llamada antiguamente Israel. Suele emplearse también el sinónimo de hebreo o judío. El término israelita, con los significados de judío o de habitante del antiguo Israel, debe distinguirse de israelí, que se refiere por lo general a un ciudadano del moderno estado de Israel, o, en general, a los que viven en él con independencia de su origen, lengua o religión. Igualmente, el término israelí es el adecuado para referirse a cualquier institución política u organización de dicho estado, así como la relacionada en general con el país. Y a todo esto, ¿quiénes son los judíos? Etimológicamente, la palabra judío proviene del hebreo Yehudá, el cuarto hijo del patriarca bíblico Jacob. Todos los habitantes de Judea, también llamado Reino de Judá, eran conocidos como judíos, un gentilicio que luego se extendió a los migrantes de otras regiones aledañas, y a los descendientes de los mismos. La palabra judío significa el que reconoce a Dios. Comprendido los términos y sus diferencias, vemos que los términos hebreo, judío e israelita se pueden emplear tanto para aludir al antiguo pueblo de Israel como para la religión del judaísmo. En la práctica, sin embargo, es frecuente reservar hebreo para el concepto étnico y judío para el religioso, distinción que se recomienda observar. Gracias por ver este video. Siéntete libre de comentarlo o hacer sugerencias respecto a algún tema que quieras abordemos.